Quinto vlog, va a ser vlog de jodas y a las salidas no llevo mi cámara Así que nada, va a tener que ser todo desde el teléfono Perdón la baja calidad, o sea, bueno, baja calidad no, tampoco tanto Pero en comparación a esto, un poco Hoy es viernes, viernes 25 de agosto Hoy salimos a una fiesta por Pilar Y vamos a dormir en lo de Martu No sé qué onda la fiesta, pero como estamos cerca de lo de Martu Como que no nos jode tanto, tipo, vamos a ir, vamos a ver qué onda Y a última nos vamos a dormir Ya son las 7 y 52 Y esto es un after supuestamente Igual vamos a sacar tipo 11 ¿Cómo están ustedes? No sé qué estoy filmando ¿Por qué no la juguetes a la cámara? Porque, a ver, te pensé, te pensé que tengo mano No la traje Puta que me parió Bueno, nos estamos yendo Mojón, este top que nunca usé todavía Y la siglos ya están maquillando Ya estoy Ya estamos No, pero estoy fea Delfina tiene 4 colores, pueden traer Yo quería usar una cartera amarilla y no me dejaron Así que vamos por la negra O sea, no queda mucho más especial No, 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 la negra Bueno, ahora me voy a pasar al vlog de teléfono Porque no voy a llevar la cámara a la fiesta Yo quiero hacer una transición Ok Y va Ya Bueno, vamos Bueno, las chicas están abajo haciendo TikToks Y me empezaron a llamar, tipo Vení, vení Así que no sé qué quieren Para el vlog, para el vlog Para el vlog Acostado, acostado Martú, Martú ¿Qué? No puede Fue sin querer, perdón ¿Qué hago? Mi nombre Vlog Acaba de tirar un vaso y rompió ¿Entienden? ¿Mi vaso? ¡Mi vaso! Bueno, te conocí otro Sí ¿Qué hago ahora? Limpiá ¿Con qué, boluda? No puedo usar la toalla ¿Qué me pediste, pelotuda? Cáncer, gana Es indécil No sé querer OLE En un vaso y rompió ¡Clungo! Eh, vlogs ¡Eeeh! 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 ¡Suscríbete! ¡Está la la pasión No sé querer Tú no me dieron Es la oración ¡Eeeh! 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 ¡Eeeeh! ¡Ven! 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 Bueno, les cuento una vez de la fiesta. Estamos cruzando muy bien. Todas las fiestas nos odia Tienen algo contra nosotras Bueno gente, estoy acá editando el video Y puedo estar llorando la risa Pero no sé por qué se me dio a decir eso Claramente nadie tenía nada Contra nosotras El tema es que estábamos todas re locas Bailando como unas sacadas de mierda Empujamos a todo el mundo Y obvio, la gente nos miraba con cara de flacas Cálmense un poco Pero me haces Pero me causa mucha gracia Que ella se hacía la víctima Toda el mundo la odiaba Solo quería aclarar eso Pero bueno, estamos bailando, estamos divirtiéndonos ¿Por qué nos odian? Nunca voy a entender Bueno, vlog Blip Information The night No, blip Andrés acá, boluda Un flor No, mira Tengo tema La manteca La manteca La manteca Tengo la manteca Todavía No te jodas, boluda Joder ¿Puedes resolver este tema, boluda? No No, me quiero Vamos a resolver el tema acá ¿Qué tema de la manteca? Por favor ¿De qué hablan, boludo? Hablame la mancha una vez más, boluda Hablame la mancha Te atreves, boluda Apretame la mancha Al Martina Basta, boluda Basta, basta Paranen 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 Prepara tus oídos para pelo ¿Tú de qué vas a decir? Sí, se me me fue a olvidar Buenas noches, vlog Hasta luego Diablo Ahí estamos bajando Nos estamos cambiando Y vamos Que comemos Un, dos, tres Cuatro Cuatro Dos Cinco Buenas noches 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 ¿Lo pasaron bien? Sí, re Uy, no te hemos casi emocionado Sí, o sea, estábamos tipo Cruzar la cancha del boludo Y no te dejaron Y no te dejaron A Martina la persiguieron con Edith Sí, yo me fui con Has Rescatada y dijimos ¿Con Has y con quién más? ¿Eh? Hola No, ven No, no No tienes nada que ver Yo no tengo nada que ver Buenos días No, no, no Ahora vamos a almorzar Ricky, Ricky Y ayer No, no, no Y hoy salimos de party en vuelta Se fueron salido todo el mundo Y quedaron solo nosotras Y todos pibes Sí, literal Literal Las más manijas Yo ni me di cuenta Esta boluda Ustedes dos empezaron a invitar a todos after Yo, yo empecé a invitar a todo el mundo Sí Yo postra le dije a todo el mundo Tipo, after en lo de Martú Y la gente frenaba a las chicas por la calle Siiii, hay hasta el de Marto Y yo tipo, no Esto es espectacular Bueno, ya comimos Comimos sushi Muy riqui Uy, Delfina Te jode No, no Ahora estamos viendo que nos vamos a poner Llevo la michupad Hola, hola Y vos que te vas a poner, ya sabés No, no sé Esta es mi opción 1 Este body y esos pantalones verdes Y si no, tengo otra opción de pantalones Esta es la otra opción Ay, ay, me lo pego, Delfi Me gustan estos Bueno, ya estamos ready Ya estamos cambiadas, maquilladas No mires acá, te estoy diciendo Bueno Pero quiero pasar a la cámara El teléfono porque Las llevo a la fiesta y la cámara no Así que, transición, dale Eh, magia No, yo estaba del otro lado No importa Bueno, mostramos outfits Martina, diosa Empoderada Diosa, jean Espectacular Ay no, a mi no me gusta Va Bomba, body, tetas Eh, oseo Y osa Estamos yendo Yendo, no, llegando Estamos yendo, no, llegando Estamos yendo, no, llegando Que asco Parece el fondito ese Es el fondito que me quedo el vaso Pero no le voy a dejar Hasta que le conoció Eh, uh, uh, uh Te asco con una piña Caminato Ay, yo tengo un calcio de perro, hermano La caminata Ay, que frío No Se voló mi mano Se voló mi mano Dejen no pasar Dale, loco No, dejen no pasar Ese cable es más Se voló mi mano ¿Por qué? Que típico